Tiene la palabra el diputado Godoy y después tiene la palabra el diputado Daibes, que me estaba haciendo bullying, para que le dé la palabra mi amigo el diputado Daibes. Cierra. Gracias, presidente. La verdad que me da mucho entusiasmo poder tratar un proyecto de ley de esta naturaleza. Yo he escuchado los distintos discursos, opiniones, y me parece que el diagnóstico es bastante generalizado. Me animaría a decir unánime. Claro, los remedios para resolver esta problemática centralista, de falta de federalización, son diversos. Y creo que todos tendrían efectos. El tema es implementarlos. Yo lamento mucho, por una razón histórica, lógicamente, que no haya prosperado aquella estratégica idea del presidente Alfonsín, que la tuvo el dolor, además, de trasladar la capital. Pero creo que este es un buen proyecto, es un gran proyecto, señor presidente. La idea y los objetivos de acercar políticas de descentralización y federalización en todo el territorio nacional es una buena idea, pero además es noble. Nuestra Constitución nos configuró como un Estado federal, lo que supone el reconocimiento y respeto de identidades en cada provincia y lograr condiciones de desarrollo e igualdad en todas esas. Pero la verdad es que la conformación de nuestra nación a lo largo de la historia dejó otra imagen, dejó configurada enormes desigualdades y asimetrías. Por ello es una deuda histórica lograr un desarrollo armónico que posibilite el acceso a condiciones de vida equitativas, a condiciones de vida dignas a cada habitante de este hermoso país. Algo lo venían diciendo mis compañeros y compañeras de bancada, una propuesta de campaña, y se lo escuchó mucho el presidente, la vicepresidenta, esto de lograr que cada argentino y argentina tenga la posibilidad de desarrollar su vida, de crecer, de formarse, de estudiar, de trabajar, de formar una familia, si eso es lo que desea, allí mismo donde nació. Que allí donde nació se le brinden esas posibilidades. Esta declaración de capitales alternadas creo no va a tener un nuevo alcance simbólico o testimonial. El gabinete federal, la posibilidad de instalar sedes de organismos y entidades del sector público, son una medida ejecutiva. La instalación del gabinete federal, que concurran a distintas localidades. En Salta se ha elegido, como decía la diputada Caliba, a San Ramón de la Nueva Ramón. A una ciudad, la segunda más grande de la provincia, cerca de 100.000 habitantes. Pero en el norte, en el norte argentino, en el norte salteño, aquel lugar donde las asimetrías y las desigualdades son aún más grandes. Donde hay enormes riquezas, chitícolas, cañaverales, industrias de distinta naturaleza o el propio campo. Pero la pobreza también es enormemente grande. Donde tenemos frontera con la Isla de Oliva, kilómetros de San Ramón de la Nueva Ramón, se encuentra Aguas Blanca, un municipio creado hace poco, y Bermejo del otro lado del río. Esto, que vayan los representantes de distintos gabinetes, de acá para el futuro, y vean esa realidad, la palpen, conozcan la forma de llegar a los caminos, que hablen con la gente, que vivan y vean esa realidad. Se va a generar la empatía y también, creo yo, la búsqueda de soluciones para esas asimetrías, esas desigualdades. Ese federalismo que tanto falta. Hace un par de semanas, el presidente estuvo, usted acompañándonos aquí en la provincia, donde se comunicaron distintos tipos de obras, reinicios de ramales, C12, C18. Ese mismo ramal va a llegar a Pichanal, también un municipio cerca de Orame. Y se comunicó también una inversión para una terminal y un nodo logístico en el municipio de General Güemes, ese municipio que lleva el nombre de uno de los grandes libertadores de nuestra patria y de la patria grande de Latinoamérica, junto a San Martín, a Belgrano, junto a Bolívar, a Sucre, a Juan Azurduy, emancipadores. Y la verdad que fue protagonista también Güemes un poquín, hoy, esta noche, al aprobar aquella ley para declarar el año 2021 como un año del general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse ese vicente... De un hombre que desde el interior, desde ese federalismo, desde ese pensamiento amplio, pero además equitativo, igualitario, logró ser un gran artífice de la emancipación de nuestra Latinoamérica. Gracias, presidente. Gracias, diputado Godoy.